Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, aquí no nos vamos a andar con cosas, no vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos que le aseguran que tienen ahí la verdad absoluta y la objetividad, eso no existe, si hay algún tipo de comentario, de editorial, de columna, por mera lógica, ese análisis es subjetivo, pero ¿sabe qué? Nuestra voz no es la voz más importante, la de Vicente, la de nuestros compañeros, digo con todo respeto, tampoco la voz de esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos, aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Hola, muchísimas gracias de antemano si se pasa mi mensaje, no sé si sigan activándolos, no los he visto, pero escuchando en este momento a Vicente Serrano, me pregunto, ¿cómo la oposición espera recuperar terreno cuando por medio de Morena estamos recibiendo todo lo que ellos prometieron y nunca cumplieron? ¿Cuál sería la expectativa o qué podrían ofrecer ellos para que nosotros como pueblo cambiáramos de opinión? No, ya no hay vuelta atrás, lo que necesitamos es que Morena no falle, que Morena cumpla y siga cumpliendo con todos los proyectos que han prometido y que los demás no lo han hecho. Eso garantiza el crecimiento continuo, la continuidad de gubernabilidad y el respeto a todas las instituciones. No sé, pero no veo por dónde la oposición pueda recuperar el mínimo de terreno, porque no tiene ya nada que ofrecer. Sus errores los enterraron, su ambición los enterraron, no hay por dónde. Pero bueno, dicen que la esperanza muere al último, ¿no? Pero el pueblo, el pueblo ya no se calla, el pueblo ya no se detiene. No, no más. Gracias, un saludo a todo el equipo, gracias por su entrega y gracias por todo lo que nos han ofrecido en estos días y ayer por la jornada. Un abrazo a todos y felicidades. Ganamos, ganamos el Estado de México. Soy Marta Hernández y soy de Cadepec en el Estado de México. Pues, fantástico, fantástico esto que nos plantea nuestra compañera aquí en Sin Censura, muy, muy importante esta situación y también me quedo con mucho con su pregunta, ¿cómo es que esa oposición busca recuperar terreno ante tantas, tantas ofensas y tantas situaciones? Y bueno. ¡Gracias!